Ana Barceló, en su informe diario de la situación, ha reconocido que aunque los hospitales no están saturados por las medidas que ya se tomaron y anunciaron, sí hay escasez de material, aunque están a la espera de que llegue más en las próximas horas. Material, decir que efectivamente estamos justos, pero nosotros hemos pedido y el Ministerio, yo creo que a lo largo del día y mañana, nos remitirá de ese cargamento que ha venido desde China, nos remitirá lo necesario para poder continuar en todas las comunidades autónomas, porque se está dando la misma situación en todas las comunidades, podamos otra vez nuevamente poder remitir a nuestros departamentos el material necesario. Además, otro de los problemas es la saturación del número de teléfono 900, aunque se va a poner en marcha también una app para facilitar la comunicación con los centros de salud. Lo que vamos a hacer también es habilitar una app que le daremos cuenta a todos los ciudadanos cuando podamos disponer de ella, porque en estos momentos hay un problema técnico, que esa app les ayudará porque va a estar conectada con su SIP y con su centro de salud. Barceló reconoce también una incerteza evidente. A estas alturas no se puede saber cuándo el contagio tocará techo. No, no lo sabemos a ciencia cierta. Sabemos que estamos todavía en una semana complicada y probablemente la próxima semana también, pero no tenemos todavía avanzado mucho más el estudio de cuál va a ser la curva. La consellera está a la espera de que el ministerio les notifique la posibilidad de hacer test a todas las personas sospechosas de tener coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias!